¡Ey! ¿Qué? ¿Pasa este hablar? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de MyClub Y sí, otra semana más Un vídeo de MyClub, han salido representantes Especiales esta vez de... Bueno, de los clubes destacados Han salido de la Roma y de la Lazio También de Independiente y Racing, si no me equivoco Y... Como representante especial ha salido uno de leyendas De clubes italianos, ¿vale? En fin, eh... No creo que tire el de leyendas, ¿vale? El de leyendas no creo que tire, ¿vale? Pero tengo por ahí alguna bola plata, tengo el Premium Allem Tengo, como digo, los jugadores de la Roma y la Lazio Que puede ser que tire a los dos, no lo sé Y... bueno, pues vamos a ir viéndolo todo, ¿vale? Como veis este es el representante Bueno, la caja que hay esta semana Que es de leyendas de clubes italianos Y todo eso, hay 450 jugadores Nos cuesta casi 4 millones Si queremos abrirla entera No voy a abrirla, evidentemente, tenemos 700.000 Eh... estoy acumulando Estoy acumulando y le estoy dando caña ahora al juego Y, bueno, puede ser que cuando salga un representante interesante De alguna... Alguno de las Champions o algo así Puede ser que intente quemarlo, ¿no? Pero ya en rondas más altas, ¿no? A partir de cuartos o semifinales Que ya es cuando están los mejores equipos En fin, vamos a ir a los representantes especiales Y si vais a ver por aquí... Bueno, como digo, hay club selection de estos De Roma, Lazio, Racing e Independiente Tenemos además los jugadores de la semana Que, bueno, no hay nada que me interese realmente Y tenemos los Premium Allend Y tenemos los jugadores esos de plata mínimo Así que, bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrir a ver qué sale, ¿vale? Vamos a hacer aquí un aperturón Valopinning, Valopinning sin más He conseguido además, como digo Al representante este de las leyendas italianas Que te dan con... Con el... Con la copa en línea en cooperativo Nos vamos a la Premium Nos vamos a Inglaterra Para encontrar una bola de plata Claro que sí No me lo esperaba, ¿eh? Para nada Tenemos a Héctor Hacamaicano del Sheffield Que es de la segunda inglesa, sí Sí, es de la segunda inglesa Sí, el Sheffield no está en primera En fin, bueno, la primera... Flojita La primera flojita Pero era de esperar Era de esperar, ¿vale? Era de esperar Era un plata mínimo Y plata mínimo... Pues casi siempre va a ser plata Otra vez nos vamos a la Premier Parece ser, no sé Hay ganas de Premier hoy Pues nada Pues... Pues... Zabaleta Oye, mira Zabaleta por lo menos fue bueno en algún momento Ahora mismo Está... Está... Está en una situación Que no es la mejor Ni mucho menos ¿Terminamos con los platas? No No terminamos con los platas Hay dos ahí Que acababan en treinta y pico días Y estos dos que acaban en veintinueve ¿Por qué? No lo sé La verdad es que no tengo ni idea De por qué sucede esto Pero bueno Vamos a por el tercero, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos sale aquí Y ojo Porque podría salir uno que fuese de oro, ¿eh? Que es plata mínimo Es decir, puede salir de oro Y puede salir negro Y no Nos vamos a España Y nos dan otro plata Jugador del árabes Burgui Canterano del Real Madrid Pues... Muy bien Burgui 67 de media a nivel 1 Burgui Sí, muy bien No, no Muy bien Muy bien Muy correcto Porque Vamos con el último Vale, vamos con el último Este de plata mínimo Que son los peores que teníamos De momento tres platas Por favor Dame un oro Portugal Hombre Hay oros en la liga portuguesa Seguro Pues no Pues plata Otra plata más Es del Porto Y he pensado por un momento Que podía ser militado Pero no Es en Bemba En Bemba Pues nada Pues en Bemba Pues en Bemba Burgui Y los otros dos Que ahora mismo no sé ni quiénes son Que nos han tocado en estos representantes ¿Vale? Eran los peores ¿Vale? Eran los peores ¿Qué más tenemos? Tenemos Premium Agent Ya sabéis que también esto es plata mínimo Pero por lo menos se trae tres Así que hay más posibilidades Tenemos los jugadores de... De equipos Y tenemos... Los jugadores de la semana no los voy a abrir Pero tenemos esto Tenemos esto que es interesante Legends Italian Clubs Más PES Selection ¿Vale? Esto no sé qué por... No sé qué probabilidades hay En estas cajas La verdad No tengo si... No tengo ni idea Si son las mismas probabilidades En estas cajas La verdad Eh... Todos los jugadores de la caja Tienen las mismas probabilidades De ser fichados Independientemente de su rareza Esto es verdad Si esto es verdad Podría valer una fortuna Sí Si eso es verdad Podría valer una fortuna Pero de momento no Vamos a ir al Premium Agent ¿Vale? Creo que este es peor Porque este te trae plata mínimo Y hay más probabilidades De que te toque plata A que te toque oro o negro Oye, pues no sabía yo Que las cajas tenían Las mismas probabilidades Uno negro que uno plata La verdad No tenía ni idea Bueno, vamos a Inglaterra Joder, tío En este vienen tres, tío Vienen tres Y el mejor es de plata Es Morgan, tío Vienen tres Y el mejor Tiene 76 de media Joder Joder, vaya tela Morgan, Jai, Moyano Y de Poitre De Poitre Vaya tela Vaya, vaya tela En fin Sin comentarios Sin comentarios, ¿vale? No, sin comentarios Vale, tenemos ahora mismo Los Club Selection ¿Vale? En principio Solo voy a abrir De la Roma Y quizás de la Lacho ¿Vale? Porque veis aquí Por ejemplo Independiente Que te trae Tiene ocho jugadores Pero realmente No hay ninguno Que me interese realmente Es que no hay ninguno Que me interese realmente aquí En Independiente Por ejemplo Y además es 50-50, tío Cuatro de oro Nos pueden salir En este, por ejemplo Que es Errazi Hay un jugador de oro Pero es un jugador de oro Que no nos vendría Ni tan mal, ¿eh? Porque no tengo La lateral izquierda Realmente Y después ¿Qué más tenemos? Tenemos dos delanteros Tenemos un par de centrales Por aquí Donati Como central Con 69 de media Puede estar muy interesante La verdad Después el portero Por ejemplo También me sobra No sé No sé No sé La verdad Tenemos el Alacho Por ejemplo Vamos a ver El Alacho Tenemos a Inmobile Con 90 de media Tenemos a Alberto Parolo Tenemos bastantes jugadores De calidad, ¿no? A Servi como central Puede ser interesante Tenemos también A Estracosa Para portero Aunque ya tenemos 15.000 porteros Milinkovic Savic Hay bastantes opciones En el Alacho Pero me gusta la Roma También ¿Por qué? Primero porque trae Jugadores mejores Y segundo porque trae Un lateral izquierdo De calidad Que es Colarov Colarov Es un lateral Que me vendría Bastante bien No tengo lateral Zurdo Tengo a Carvajal Jugando a banda cambiada Desde el principio Del juego Prácticamente Así que nos podría Venir muy bien Ese Colarov Primero vamos a abrir El otro El de las leyendas italianas Esta Bueno No son leyendas italianas Son leyendas En clubes italianos Y P-Selection Y vamos allá, tío Vienen tres jugadores Y aquí Por lo que dice ahí Por cómo está explicado Hay la misma probabilidad Es uno negro Que de uno de otro lado Nos vamos a Italia Y es dorada Bueno, por lo menos eso, tío Venga, es el Inter No, de la Atalanta ¿Es el Atalanta? ¿El 10? ¿Es el Papu Gómez? Sí, es el Papu Gómez Pues ahí está, tío El jugador que nos sale Es Alejandro Gómez El Papu Ahí está Oye, pues el Papu y Donaluma, tío Bien, bien, bien Oye, buena tirada, eh Buena tirada Y bueno, diría que sí Que es oficial Que esto sí que te trae Sí que tiene las mismas posibilidades De uno dorado Que un plata o uno negro Bueno, Miguel Veloso Por ahí ha salido también Bien No está mal No está nada mal Para ser regalado Bueno, regalado A ver, tienes que ganar el torneo ese La Copa de Desafío en línea, no Pero Realmente ser regalado Eh, mola Mola porque no ha salido nada malo Vale, pues después de esto Nos vamos a ir directos A por la Roma Yo creo que vamos a Uf, o la Lacho, tío Es que no sé si voy a tirar A la Lacho también, eh Es que igual tiro a la Lacho, tío Vamos a tirar uno a la Lacho Y dependiendo de lo que salga Tiro más o no Vamos allá Vamos allá El de la Roma El de la Roma Lo voy a tirar seguro, eh Y el de la Lacho Vamos a mirar Ojo Tendría que haber mirado Piernas y todo eso No de los jugadores Sí, tendría que haberlo mirado Bueno, se va a Italia Evidentemente Va a ser un jugador de la Lacho No sé si diestro Diestro Es que no sé quién No sé la verdad ¿Quién es? Milinkovic-Savic Molaría, eh Lulic Creo que era el peor Sí, creo que era el peor Interior izquierdo ¿Puedes jugar de lateral? ¿Puedes jugar de lateral? Parece Sí, sí Parece que puedes jugar de lateral Oye, pues igual me sirve Eso sí Es diestro, tío También Como Carabajal Bueno Pues Lulic Bloquear Sí, venga Vamos a bloquearlo Vamos a bloquearlo Por si aquello se me va la mano Y nos toca Lulic Nos ha tocado el peor, ¿verdad? Sí Nos ha tocado el peor Vamos a ir con la Roma Y dependiendo de la suerte Que tenga con la Roma Igual tiro alguno más De la Lacho Vamos con la Roma Venga, vamos con la Roma Debería haber mirado otra vez Jugadores y todo eso Pero bueno Colarov es zurdo Quiero a Colarov, ¿vale? A ver Quiero a Zeco Quiero a Manolas Pero Colarov sería un fichaje interesante No me sale Colarov Es diestro Es diestro ¿Quién es? Puede ser el Zeco ¿Es el número 4? ¿Es Manolas? No sé qué número es Manolas No, es Enzonzi Steven Enzonzi Bueno, bueno, bueno Tengo Busquets No está mal, vale No está mal Pero tengo Busquets Entonces pierdo un poco Sentido este Enzonzi Vamos a por otro Vamos a por otro Pero antes Antes Vamos a mirar A ver ¿Cuántos zurdos hay? ¿Hay algún zurdo Aparte de Colarov? ¿Colarov es el único zurdo? No ¿Y Under? De verdad, por favor No quiero a Under De verdad No quiero a Under Dame a Colarov Si me sale zurdo Por favor que sea Colarov En serio Quiero a Colarov Aunque sea uno de los peores Del representante Pero es que Quiero un lateral izquierdo Aunque sea de los peores Del representante Por favor Konami Dame a Colarov Dame a Colarov Tío, te estoy pidiendo Uno de los peores Zurdo, por favor No, no es zurdo ¿Para qué? Diestro No me digas que es Enzonzi Otra vez No, me digas que es Enzonzi Otra vez, tío Ya estamos con la suerte, tío Ya estamos con la suerte, tío Enzonzi otra vez Eh, sí Lo voy a convertir en entrenador Directamente Y ya está Vaya tela En fin Eh, Enzonzi Enzonzi Dos veces Venga Vamos a por el tercer Enzonzi Quizá no lo tendría que haber Convertido en entrenador Por si me tocaba un tercer Enzonzi Eh, tarde Ya es tarde Ya es tarde Pero voy a confiar en que no me va a salir un tercer Enzonzi Que me va a salir Colarov Es diestro Vale, este tiene piel más clara Este no es Enzonzi Este no es Enzonzi Podría ser Manolas Número 16 No sé quién es el 16 De Rossi Daniele De Rossi Otro medio centro defensivo De verdad, tío Impresionante Dos Enzonzi Y de Rossi Solo te pedía un Colarov Tío Incluso un Under Un Under, tío Te pido un Under, tío Que por lo menos Es joven Tiene bastante Progresión Y puede subir bastante de media Y tal Pero Pero no Pero no Me toca Enzonzi dos veces Y de Rossi Vamos a tirar del Arachio Y ya está, tío A ver si sale algo Reventón aquí A ver si sale un Inmobile A ver si sale un Parolo A ver si sale algo así potente De verdad Porque el de la Roma Nos ha dejado muy mal, eh ¿Podría ser Inmobile? ¿Podría ser Inmobile? ¿Dorsal? ¡Inmobile! Ahí está, tío Nos toca el mejor jugador Del representante del Arachio Ahí está, tío Venga, bien, joder Por lo menos algo es algo Vale, pues Inmobile me mola, eh Inmobile me mola bastante Tenemos aquí delantero De calidad 97 de finalización 97 en ataque 89 de velocidad 88 de potencia de tiro 88 de cabeza también Va bien de cabeza Contacto físico también 83 80 de salto 84 de resistencia Va bastante bien, tío Entonces Inmobile, perdón Es bien Es muy bien Y ahora mismo Podríamos tirarle otro más Vale, vamos a tirarle otro más aquí A este de De la Arachio Y ya vamos a ver qué sale Vale, ya Ya vamos con todo, tío Vamos con todo, ya A ver qué conseguimos En este representante Ahí vamos a Italia Por supuesto Y es extra cosa Otro portero, tío Otro portero De verdad, tío Estoy cansado ya De que me toquen porteros Siempre De verdad, tío Siempre me toquen porteros No sé cómo lo hago Pero siempre Siempre, siempre Siempre con los porteros De verdad Pues nada Pues con esta cosa Cerramos ya la apertura De representante No voy a abrir De Racing Ni de Independiente Porque la próxima semana Se vienen clubes Bastante potentes Y quiero guardar las monedas Para esos clubes Bueno, pues ¿Qué mejoramos en el equipo? Pues mejoramos, por ejemplo Aquí quitamos a este jugador A Burkstaller Y ponemos a Chiro Inmobile Que además podría ser titular En el lugar de Firmino Perfectamente Sí Podría serlo Tenemos también A Steven Zonfi Que es un poco más Para el banquillo Bueno, sí Supera los gastos Ya ajustaré eso Y poco más La verdad Tenemos a Lulich Por ejemplo Lulich ¿De lateral cuánto tiene? Tiene 82 Igual se podría utilizar aquí Habría que mirar Yo creo un poco Estadísticas Defensivas De este jugador A ver De defensa Tiene 74 Uf 75 Recuperación de balón Velocidad 84 Que no está mal Contacto físico 79 73 es alto Altura 1.83 Lo probaré Lo probaré Como lateral izquierdo Este jugador Y realmente ya No hay nada más Vamos a poner Posición portero Tenemos a Estracosa Tenemos a Jailson Tenemos a Benítez Tenemos a Eduardo Todos estos jugadores De representantes Estos de O bien de jugadores De la semana O bien de clubes A los que hay que sumar A Alisson Y hay que sumar A Tivó A Tivó A 6 porteros Bueno 5 porteros De bola negra Y Eduardo Que también es de un De un representante De jugadores De la semana Increíble En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis más Dejadme en los comentarios Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau ¡Suscríbete al canal!